No existe un momento tan vivo El mundo parece ser distinto Cuando lo estás junto a mí No hay bella melodía En que no surfas tú Ni yo quiero escucharla Si no lo escuchas tú Estás comprendido Si no lo escuchas tú También de tus cambios No hay bella 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 ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bota! 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 ¡Bota!